Casi todo lo que pasa en la cancha. Bueno, profes, inicialmente quería comentarles que, digamos, el formato del microcurrículo, por aquí lo tengo, aquí tengo un microcurrículo que ha sido diligenciado con un profesor de la licenciatura, les indicaba, había unas instrucciones de uso de cómo debemos trabajar en cada una de las pestañas que se han dispuesto. El objetivo de diligenciar todos estos espacios, todas estas casillas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, es que al finalizar, este documento que dice imprimir, va a recopilar toda la información que por allá consignamos. Entonces, este formato es el que, digamos, debemos entregarle al programa, que es el que nos permite definir o establecer cómo son los temas que se van a orientar. ¿Por qué se pensó cambiarlo en Excel? Porque necesitamos, de alguna manera, llevarlos a que conozcan todos los procesos que han venido surgiendo a través de la implementación de los resultados de aprendizaje. Si bien no sé si de pronto vayan en ese punto o en esa segunda unidad temática que se ha dispuesto, ahí encontramos unas guías de qué son los resultados de aprendizaje, cómo los entiende la FUB. Digamos que son declaraciones de lo que un egresado debe saber y debe ser capaz de demostrar en cualquier contexto que se encuentre, tanto simulado como en un contexto real. Entonces, es muy claro que en los programas o en los comités de programas que hemos tenido, pues hemos trabajado en que definir estos resultados de aprendizaje vayan muy alineados a lo que estamos estableciendo en nuestro perfil. Entonces, básicamente, este documento, vuelvo y retomo, recopila toda esta información. Y no solamente eso, profes. Acá se encuentra en una última pestaña que se llama planeador docente. Las recomendaciones que surgieron de los talleres en los cuales estuvimos trabajando para la construcción de todo este proceso nos dijeron que sería interesante que tanto el documento del formato de microcurrículo pudiera ir alimentando el planeador con el objetivo de minimizar un poco esa mudanza o ese traslado de información que se tenían en el formato de microcurrículo. Muchas veces nos decían es que, mira, nos toca empezar a transcribir todo lo que hemos plasmado en el microcurrículo al planeador. Entonces, lo que se hizo fue que el planeador empezara a traer toda la información nuevamente de lo que se había plasmado en el formato del microcurrículo. Por eso, por acá en las pestañas van a encontrar qué día, mes y año, porque eso lo que alimenta es el formato del planeador. Entonces, quería empezar a explicarles desde atrás por qué el objetivo de diligenciar cada una de estas pestañas era para que tanto este documento como este documento ya queden totalmente diligenciados y que sea un poco más flexible el tema o adelantar este trabajo que regularmente les toca hacer cada semestre. Entonces, nuevamente me devuelvo. En la pestaña número uno vamos a encontrar el programa, el nombre del programa. Aquí se desprende el listado de todos los programas que se encuentran en la FU, el nombre de la asignatura a la cual ustedes orientan, el código de la asignatura y el semestre, esta información debe ser suministrada por el programa, así como el número de créditos, las horas de acompañamiento y las horas de trabajo independiente. ¿Por qué les digo que es del programa? Porque resulta que nosotros cuando entregamos el documento maestro de cada uno de los programas al ministerio, nosotros hacemos una relación de los créditos. Hay una relación en la cual, digamos, el ministerio siempre nos habla. Por cada crédito debe haber una hora de acompañamiento directo y el doble del trabajo independiente. O sea, esa es la relación que siempre nos ha sugerido el ministerio. Pero hay asignaturas que por la naturaleza de sus asignaturas, pues tienen una relación diferente. Entonces, por eso es importante que esta información que se encuentra relacionada al número de créditos y horas de acompañamiento directo independiente, sean suministradas por el programa. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen el documento maestro y son los que de alguna manera tienen acceso a ello. Que si la asignatura es habilitable o no, aquí también se desprende una lista desplegable. ¿Por qué necesitábamos saber esto? Porque hemos encontrado, o sea, esto está articulado básicamente con todas las áreas de la institución y es que en registro académico nos encontrábamos con que las que expiden los certificados muchas veces no nos podían, no nos daban razón si la asignatura era habilitable o no lo era y esto pues permitía, digamos, de alguna forma ir adelantando en procesos que no, que digamos que a veces el estudiante debía habilitarla o le daban apertura para un crédito adicional. Entonces son más por estas cosas que vamos un poco hilando todos estos procesos. Cuando estemos hablando de los conocimientos previos, los conocimientos previos nosotros a qué hacemos referencia. Un poco vámonos a ir al tema de los prerequisitos. Por ejemplo, esta asignatura de modelos pedagógicos nos habla que los conocimientos previos son los fundamentos de la pedagogía 1, la 2 y la asignatura de estilos de aprendizaje. Pero eso no quiere decir que solamente sea eso. Por ejemplo, las asignaturas que están en primer semestre, algunas pues obviamente nosotros no tendríamos un prerequisito para ellas, pero sí tenemos algún, digamos, un inicio de algún conocimiento que deba tener el estudiante. Por ejemplo, para comunicación oral y escrita, pues por lo menos que el estudiante sepa leer y sepa escribir, o sea, leer, no comprender, o si lo hace pues genial, pero si no llega hasta ese nivel, pues la asignatura es que va a complementar un poco más este ejercicio. La descripción de la asignatura, digamos, nosotros hicimos como que, bueno, un resumen breve de la asignatura. Aquí el profe nos ha puesto los objetivos generales y los objetivos específicos que tiene la asignatura. Nosotros le pusimos una restricción de máximo 3.000 caracteres porque nos encontramos con microcurrículos que por este lado de la hoja y por el otro lado de la hoja habían descrito pues digamos la asignatura y es un poco estandarizar estos procesos. Pues es básicamente una descripción porque si ya vamos a entrar a más detalle, pues para eso está el contenido. En la segunda pestaña nos encontramos con los RAP y con los RAC, ¿sí? Aquí yo quiero hacer, quiero mejor dicho mencionar que en este listado de RAP que se encuentran aquí debe ser también orientado o asignado por la dirección del programa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido trabajando con los programas en poder estructurar los resultados de aprendizaje del programa. Entonces cuando hablamos de RAP con P al final, resultados de aprendizaje del programa. Cuando hablamos de los RAC son los resultados de aprendizaje del curso. ¿Por qué enlistamos todos, profe? Porque necesitábamos saber esta asignatura que se llama modelos pedagógicos, modelos pedagógicos, a qué le estaba tributando de esos resultados de aprendizaje del programa que ya hemos definido. Entonces acá el profe nos dice, mira, de acuerdo con esta matriz de tributación que también debe ser dada por el programa porque esto ya lo hemos venido trabajando, él nos va a decir a qué le tributa o no le tributa esa asignatura. En este caso tengo, por ejemplo, comunicación horaria escrita. Las transversales generalmente responden a todos los resultados de aprendizaje, pero hay asignaturas que definitivamente tributan solo o a uno o a dos resultados de aprendizaje. Cuando no tributa a ningún resultado de aprendizaje quiere decir que esa asignatura no está permitiendo alcanzar el resultado de aprendizaje del programa y tampoco está permitiendo alcanzar el perfil de egreso que el programa construyó pues para, como finalidad, digamos, de los procesos formativos. Disculpen. Entonces, este insumo de la matriz de tributación sí o sí debe dar el programa para que ustedes puedan definir todos los resultados de aprendizaje, todos los colocan aquí. Si de pronto nomás hay hasta siete, le damos mostrar que aquí se encuentran las casillas para hacer los demás resultados. ¿Qué recomienda la institución? Generalmente con ocho resultados de aprendizaje del programa podemos medir, ¿sí? Máximo, en este caso, mejor dicho, recomendamos ocho como máximo, ¿sí? Pero hay programas que en sus procesos de renovación nos formularon diez y creo que catorce resultados y lo que tratamos fue un poco de estandarizar y lo que tenemos son ocho como match. Aquí viene lo importante de este curso y es que ya los resultados de aprendizaje del programa ya los hemos trabajado con el programa, o sea, estos ya están, pero ¿qué necesitamos de ustedes como docentes? Es que ustedes formulen el resultado de aprendizaje del curso, es decir, formulen cuál va a ser el resultado que se espera que el estudiante sepa y sea capaz de hacer y comprender una vez finalice su asignatura. Entonces, yo le he preguntado al profe de modelos pedagógicos, le decía, bueno, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿para qué necesita el estudiante ver su asignatura? Entonces, él me decía, él necesita que identifique con propiedad los postulados de los diferentes modelos pedagógicos, es una mirada crítica, pertinente y significativa en áreas de su aplicación en un contexto educativo y específico. Si ustedes ven, si ustedes pueden leer un poco este resultado de aprendizaje, mantiene la estructura que se ha orientado y que se encuentra en las guías, el verbo en infinitivo, el objeto sujeto donde se aplica y la condición y el contexto para qué se va a aplicar. Entonces, aquí es importante, profes, que para poder formular este resultado de aprendizaje de curso, ustedes tengan muy, muy claro esta taxonomía de Bloom que es la que recomienda la institución. Entonces, digámoslo teniendo en cuenta el nivel del grado de la asignatura en cual se encuentren a sí mismo, va a ser el nivel de la escalera de la taxonomía. Si nosotros estamos hablando de semestres que se encuentran en primero y segundo, pues los escalones van a ser de conocimiento y de comprensión, porque el estudiante no tiene la capacidad aún de poder evaluar, bueno algunos, de evaluar o de aplicar o de proponer modelos pedagógicos a estas alturas del partido. Entonces, ellos apenas están conociendo cuáles son los modelos pedagógicos que existen, o están comprendiendo, digamos, cuáles son los modelos pedagógicos que se puedan aplicar. Pero finalmente ellos a este nivel no alcanzarían todavía estos niveles superiores, donde puedan, digamos, ya con un pensamiento más crítico o más estructurado, pues alcanzar a formular o a proponer, como les mencionaba hace un momento. Entonces, para este resultado de aprendizaje, señor, perdón, ¿alguna pregunta? Ustedes me dicen, es que yo no los puedo visualizar. No, no, yo creo que estaban con el micrófono abierto, pero no, no hay preguntas todavía. Bueno, voy a retomar. Les mencionaba, aquí tengo una imagen que se encuentran algunos de los verbos que se puedan utilizar, pero si ustedes van al punto donde hablamos de la ejecución del modelo, se van a encontrar con unas guías, perdón, por aquí, las guías en las cuales pues ustedes van a encontrar un poco más todos los resultados, todos los verbos que se encuentran, la estructura y ejemplos de los mismos, de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Aquí, pues digamos, hay un listado un poco más extenso que la gráfica que se les había adjuntado en esta aquí. Entonces, ahí les hago la recomendación que lo importante es la construcción, lo importante de este ejercicio es la construcción de estos resultados de aprendizaje de curso. Las estrategias pedagógicas, profes. Digamos, nosotros tratamos de sacar un listado en el cual se consolidaran como las más comunes que pudimos haciendo la recopilación de todos los micros que existían en la FUC y aquí existen, aquí se han enlistado. Profes, aquí simplemente es marcar con X cuáles son las estrategias que pueda utilizar. Si a la ingeniera o en la revisión que se hizo con, digamos, con el comité curricular institucional que se planteó este ejercicio, creen que falta alguna, entonces la idea es que ustedes la puedan colocar aquí. O sea, ustedes pueden plasmar otras estrategias porque es válido. Hay profes que tienen unas estrategias que pronto no están o que no se utilizan de manera común, pero para la asignatura se deben realizar, por ejemplo, para este caso, la clase invertida. Es válido que nosotros podamos hacer la recopilación y ustedes lo puedan plasmar en estos renglones que están aquí. Ahora sí, nos vamos al punto cuatro que es contenido. Entonces, ustedes tenían un formato de microcurrículo y también tenían un planeador donde ustedes establecían cómo era el nombre del tema o el nombre de la unidad. Entonces, en este espacio que está aquí, deben colocar el nombre de la unidad. Por ejemplo, en este caso, el profesor coloca presentación del microcurrículo, organización de actividades y la bienvenida. ¿Cuáles son los temas que él va a orientar? Estos que se encuentran aquí en listados. ¿Cuál es el objetivo específico por unidad? Él dice, dar la bienvenida al curso y presentar los contenidos programáticos. Si ustedes lo pueden ver, él aquí los ha repetido. ¿Por qué? Porque es que resulta que nos encontramos con microcurrículos que, aunque si bien es claro, dice objetivo específico por unidad, los profes habían sacado un objetivo específico para cada uno de estos subtemas que se tenían planteados. Por el momento, profes, digamos, para el ejercicio del formato del microcurrículo, como les mencionaba, el día, el mes y el año, pues no son necesarios porque esos son del planeador. Pero una vez ustedes retomen este ejercicio, digamos, para el segundo semestre de este 2023, pues ustedes deben establecer las fechas en las cuales van a orientar cada uno de los temas, como si estuvieran haciendo el planeador. Aquí donde dice estrategias pedagógicas presencial, aquí ustedes acá plantearon unas. Por ejemplo, aquí está integración de grupos. Aquí al lado tiene relacionado una numeración, 4-1, 4-2. Entonces, lo ideal es que si en estas estrategias pedagógicas dice que es aprendizaje colaborativo y es integración de grupos y panel de discusión 4-1 y 4-2, pues son estrategias pedagógicas presenciales. Entonces, van a colocar 4-1 al enter, 4-2 o coma, como lo deseen. Son las estrategias que van a utilizar de manera presencial. Pero si acá encuentran alguna que ustedes, por ejemplo, acá arriba, dice una lectura, perdón, por aquí hay una de guías, ok, desarrollo de guías. Si ustedes marcaron con una X el desarrollo de guías, pero lo van a realizar de manera como una estrategia pedagógica independiente, pues ella va acá, 4, ay, perdón, 4, ¿qué era? Desarrollo de guías, 2-3, perdón. Entonces, acá lo van a marcar, 2-3. Pero que también la van a utilizar de trabajo presencial. No hay problema, ustedes pueden ponerla acá, 2-3. O sea, aquí es, ustedes, dependiendo de la estrategia que utilicen, de cómo la vayan a usar, se coloca o en la presencial o en la independiente. Las horas de trabajo presencial independiente son como se venían manejando en el planeador. O sea, aquí no hay ningún cambio así sustancial, solamente es el del formato. Entonces, así para cada una de las unidades. Vale. Acá en bibliografía y cibergrafía. Entonces, ¿qué se hizo con esta recopilación? Resulta que es que hemos tenido muchos problemas en los procesos de renovación con poder hacer la recopilación de la bibliografía y la cibergrafía que se utilizan en los diferentes asignaturas. Entonces, se planteó de esta manera también una parte para que cambiara en Excel para poderlos consolidar y para poderle hacer el seguimiento en biblioteca del uso de cada uno de estos insumos que tenemos o de esta bibliografía que tenemos disponible. Entonces, por acá enlistamos la bibliografía, la que usamos, y por acá la cibergrafía. ¿Sí? ¿Por qué es importante también colocar? Ah, bueno, aquí una recomendación importante es que, profes, los resultados de los procesos de investigación que tengan en el programa es importante también utilizarlos. Porque, primero, pues es un resultado de un proceso de ustedes mismos que realizaron con sus estudiantes o ustedes como docentes. Y, pues, vale la pena utilizarlo y empezarlo a implementar también en los diferentes cursos. Con eso, no solamente estamos utilizando el material actualizado, sino que también estamos dándole puntajes. ¿Sí? Esto le va a sumar al profesor y, obviamente, nos va a servir muchísimo para todos los procesos de renovación o lo que le tenemos que mostrar al ministerio o al MinCiencias. Entonces, finalmente, la última casilla, que es de rúbricas. Profes, esta rúbrica se elaboró de manera institucional. ¿Con qué objetivo? Es decir, que cada una de estas competencias que se deben adquirir son plasmas de nuestro proyecto educativo institucional. Nuestro proyecto educativo institucional habla de la integralidad. ¿Sí? Que nuestros egresados, o por ejemplo, en mi caso, que soy egresada de la institución, tenemos que tener ciertos comportamientos, ciertas habilidades, ciertas competencias. Entonces, buscamos cómo medir todo esto de manera integral y responder a eso que estábamos, o lo que tenemos plasmado en nuestro PI. Pues, entonces, aquí los pusimos, son los recursos utilizados, desarrollo, dominio, comunicación, respeto. Esto lo hemos venido trabajando en los diferentes talleres. ¿Sí? La idea es que de ahora en adelante vamos a empezar a evaluar todos estos aspectos. ¿Sí? Que no todo el tiempo tú vas a evaluar el respeto, ¿no? El respeto es, digamos, cómo el estudiante se comporta tanto en el salón o tanto en sus exposiciones, en sus oratorias, bueno, en los diferentes campos donde se encuentren interactuando con él. Entonces, básicamente es esto. Vale, esto se hizo una herramienta que nos va a permitir medir todos estos niveles que se están, o todos estos desempeños que se han postulado. Profes, si ustedes quieren hacerle un ajuste a esto, pueden hacerle el ajuste en el punto donde hablamos del dominio y el conocimiento. ¿Sí? Si ustedes no quieren darle esta, si ustedes dicen, no, definitivamente yo no quiero modificar ningún espacio, pueden utilizar la que está disponible en este momento. O sea, aquí no es, digamos, que el docente obviamente también tiene el tema de la libre cátedra y lo que nosotros queremos es que tengan el espacio disponible para poder hacer las modificaciones que requieran en este punto. Vale, profes. Por último, pues, lo que les mencionaba. Toda la recopilación de toda esta información viene ahora en mi formato de microcurrículo. Todo está migrado acá. ¿Qué cambió? Pues que por acá se nos puso una fecha de acta y un número de acta de comité micro... pues, mejor dicho, el acta de la aprobación del microcurrículo. ¿Por qué? Porque también estamos respondiendo a un requerimiento de la oficina de registro académico que nos dicen que los microcurrículos están desactualizados y al momento de cuando el estudiante viene a pedirnos, digamos, los contenidos para hacer procesos de homologación en otras universidades, pues ellos dicen, no, pero esto nunca lo vi y es el formato de microcurrículo que está. Entonces, la idea es mantener actualizado y que se asocia a lo que está haciendo a cada uno de los estudiantes. También, lo mismo, digamos, toda la información que se encuentra acá fue recopilada del microcurrículo, fue recopilada acá en el planeador. Lo único, profes, es que ustedes tienen que venir a hacer lo mismo que hacían en el anterior, pues el número de los créditos, las horas que van a trabajar. Este está más extenso. Bueno, pues que educación tiene una particularidad. Acá ya se llaman las estrategias de aprendizaje que van a utilizar. Lo otro que se debe diligenciar cuando vayan a hacer el planeador es que, por ejemplo, en esta primera unidad temática teníamos presentación del microcurrículo. Entonces, aquí nos va a salir enlistado de los documentos sugeridos que pusimos allá en nuestra bibliografía. Entonces, mira que por aquí nos dice, dice los modelos pedagógicos, hace una pedagogía dialogante. Entonces, si ustedes como docentes consideran que esta lectura puede sugerirse para esta primera unidad temática, pues ustedes lo pueden enlistar aquí. Aquí les van a salir todas. Para esta segunda pueden utilizar modificabilidad estructural cognitiva y así. O sea, es decir, aquí nos va a salir enlistado. Si ustedes consideran que hay una lectura, pues que se pueda relacionar a la unidad temática. Las observaciones, pues si ustedes tienen alguna observación que requieran hacer y obviamente esto como va por comité curricular, pues acá va el espacio para el tema del visto bueno del comité y lo mismo que diligenciaban en el formato anterior va a plantearse en este. Estos dos documentos de imprimir, por ejemplo, en este caso, documento imprimir, ustedes vienen acá, archivo, le dan exportar, crear documento PDF, XPS y pues ya lo que él va a hacer es que se los va a generar como pues el PDF para que ya se los puedan, digamos, suministrar de manera un poco más fácil al programa. Entonces, este encuentro tenía, era como que te iba a explicarles un poco cómo iba a ser este ejercicio. Perdón, por acá me voy a salir. Entonces, el microcurrículo pues yo lo guardé en el escritorio y entonces acá ya fue de esta manera. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? ¿Profe, alguna pregunta? No, perdón. Ah, va. Entonces, retomo. Acá ya sale todo el formato bajo la estructura pues que se ha realizado. Ya sale el, sí, estructurado para entregárselo al, perdón, al comité curricular y para que él haga las diferentes aprobaciones. ¿Vale, profes? Pues este era todo el ejercicio. Bueno, lo importante es que esto va a quedar como repositorio en el curso y pues ustedes lo pueden estar revisando de manera constante. Nuevamente les menciono que si hay algún problema, que si tienen algún problema con el formato, que me ha pasado, que hay profes que de pronto le presionan mal o aunque esto está un poco con seguridad, pues hay profes que definitivamente cambian la seguridad y no ocupan algún asunto, pues con eso estamos prestos a atenderlos. ¿Vale, profes? No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta de pronto que podamos solucionar aquí o hayan tenido algún inconveniente en los formatos que de pronto ya hayan explorado. Muchas gracias, Daniel. Igual pues ahí queda disponible para réplica. Igual hay docentes que no les llegó el correo. No sé, les voy a preguntar a Talento Humano porque no les llegó la información. Pero pues la idea es que ellos puedan ingresar a través como ustedes lo están haciendo y van a tener el link y van a tener acceso a toda esta información que se ha venido planteando. Les iba a mencionar, antes de que se me olvide, los encuentros sincrónicos nosotros los hemos programado para los días lunes y los días jueves. Entonces, el lunes es festivo, entonces vamos a correrlo para el martes si tienen algún inconveniente. Profe, ¿tienes levantada la mano MJ? ¿Tienes alguna inquietud, profe? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otra profe, estamos la profe Liana y la profe Madeline de Psicología y tenemos una inquietud en cuanto al manejo de tiempos. Este curso va a estar habilitado hasta qué fecha. Estamos un poquito preocupados porque en este momento estamos como en todos los procesos de cierre y queremos saber cuáles son las fechas límite para poder. Claro que sí, profe. En el correo inicial que nos enviaron desde Univida están las fechas de la apertura y de la finalización del curso. Andrés, de casualidad, ¿tú tienes por ahí a la mano esa información? Sí, dame un segundo, ya te la consulto, pero pues como el propósito, pues te propongo. Como el propósito es poder alcanzar el objetivo de diligenciar los formularios, pues si tú lo decides y lo pruebas. La idea de este curso, relativamente este curso es muy corto, dura dos semanas, se dio apertura el pasado lunes. La próxima semana ya es el entregable, hay una primera entrega, incluso vamos a explorar un momento de la plataforma porque aquí es donde se encuentra la información. Entonces dame un segundo, porfis, porfis, hay que unir. Dame un momento, ya te confirmo porque se me olvidó la fecha que tenía planteada. Entonces, el último módulo está para, aquí estamos, taller de evaluación, construcción de la plantilla de microcurrículos. Mira, estamos acá, en las fases de envío, dice que el plazo para el cargue como tal está para el 24 de mayo, en el cual tú debes cargar el formato de microcurrículo para que, digamos, cambiaría la siguiente fase, que es la revisión de, sobre todo, este resultado de aprendizaje que era lo que te decía. O sea, el ejercicio de todo esto, obviamente, es diligenciarlo todo, pero lo que van a hacer en este taller co-evaluativo es que esta estructura del RAC, que, digamos, te llegue el de tu compañero, lo puedas validar y lo puedas identificar, que esté acorde al primero, a la estructura, verbo, objeto y condición. Y segundo, pues, que esté, digamos, el verbo se encuentre dentro de la escala al semestre que se le haya indicado acá. Entonces, profe, el 24 de mayo está la primera entrega y ya, finalmente, el curso terminaría el 28 de mayo. Muchas gracias. Vale, profe. Igual, finalmente, ustedes lo que deben hacer es el ejercicio. Nosotros con psicología ya construimos perfil, ya tenemos los resultados de aprendizaje del programa y ya nos falta es hacer la actualización de este formato. ¿Andrés? No, te estaba diciendo, Giovanna, que, bueno, ahí ya lo apunté en los mensajes. Andrés. Ah, un segundo. ¿Andrés tienes levantada la mano? Ya, ya, ya. Es que creo que no me escuchabas. Todo bien. Ya. Eh, no, te estaba diciendo que en el envío, en los mensajes, puse las fechas para que las tengan en cuenta. Sin embargo, pues, yo creo que el propósito del ejercicio es poder lograr el objetivo de diligenciar los microcurrículos, pues, porque ese es el gran aporte que le estamos haciendo a la institución y a la actualización en la calidad. Entonces, por ahora, pues, podríamos manejar estas fechas, pero si ustedes lo consideran necesario, pues, nosotros los podemos modificar según la solicitud que tú nos puedas hacer llegar. En esa medida, pues, lo podríamos ajustar para que todo el colectivo de profesores, pues, hagan la entrega que requieren hacer. Bueno, eso sería, pues, si eso se pudiese revisar para nosotros, pues, no sé. Sé que igual estoy hablando a nombre personal, pero la carga que estamos teniendo ahorita con cierres es alta y también siento que lo que decidamos o los ajustes que hagamos al currículo deben quedar muy bien porque es nuestro trabajo para el próximo semestre. Entonces, si de alguna manera algunas fechas se pudiesen ampliar, realmente sería importante. Ok, profe. Digamos, Andrés, podríamos revisarlo. Yo hablaría con el ingeniero Guaiz para ampliar un poco y correr la fecha del cargue del formato del micro. Claro, claro. Lo que ustedes determinen. Así es. Para que, digamos, pues, se pueda hacer un ejercicio adecuado y obviamente, sobre todo, muy a conciencia, ¿no? Que es lo que la profe menciona, que es con el que van a trabajar el próximo semestre. Entonces, yo te confirmaría, ingeniero Andrés, lo que me digan desde la docencia, yo leo esta consulta, pues, digamos, ellos me establecieron un poco los tiempos, entonces, y más vale yo los retroalimento. Y, digamos, lo que les mencionaba hace rato sería en el ejercicio del martes. Si hay alguna duda, alguna inquietud, yo me vuelvo a conectar el martes y, pues, obviamente, donde se haya, si se defina alguna modificación de las fechas, pues, se las transmito toda esta información por los correos y, obviamente, por la plataforma también quedarían modificadas las fechas. ¿Vale? No sé si alguien más tenemos otro, otra pregunta. El martes, ¿a qué hora? A las seis de la tarde. O sea, es, digamos, el espacio que hemos dispuesto para hacer los encuentros como tal. Digamos, en el transcurso del día estoy con un tema administrativo bastante fuerte y, pues, a las seis es, sí, es el mismo link. Igual, pues, también todas las dudas e inquietudes que tengan, pues, se van a transmitir, se van a aclarar ese día. Por acá, profe, dice, sería prudente ampliar este plazo de entrega, entendiendo el cierre. Ok, trabajemos en el intersemestral ampliando el contrato. No, no se puede. Lo que pasa es que este es un tema más de, ¿cómo se llama esto? De la vicerrectoría académica. Yo no podría definir ese tema de la ampliación o no del contrato, pero sí debió haberse trabajado en todo el semestre y, digamos, esta es una estrategia también para, pues, llevarlos a toda esta metodología que veníamos y hemos venido diseñando en cada uno de los comités en los cuales hemos participado. No sé si tienen alguna otra inquietud, si no, pues, les agradezco mucho por estar aquí conectados y, pues, cualquier duda, cualquier inquietud, está mi correo electrónico, lo voy a escribir por aquí y cualquier, estoy muy pendiente. Y también, pues, el día martes me voy a volver a conectar, pues, si ha surgido alguna duda al respecto. Y también, pues, para aclarar lo que la profe ahorita nos solicitó. Muchísimas gracias a ustedes, profes. Que tengan una feliz noche, que acaben de pasar una buena noche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, profes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Giovanna. A ti, Andrés. Muchísimas gracias. En este momento dejo de grabar, ¿vale? Gracias.